el turno ahora de facundo figueroa adelante bienvenido pero qué divino estás precioso todo inmaculado si estoy ahí a bailar el himno ahora el himno vamos a bailar y qué bien y por qué esta consigna para tu performance porque el himno fue algo que siempre bailé cuando era chiquito y nunca me dejaban entonces nada como no se deja como en la danza de mi recorrido encontré esa libertad de poder hacerlo dije bueno lo hago hay en tiktok una nena que sale banderada y está al lado está el himno y está moviéndose lo vi y también tiene que ver con una cuestión de respeto no no hay que aprender que todas las disciplinas siempre quieren manifestar y contar algo totalmente sí sobre todo esto que habla de la libertad no como yo hago el uso de eso también de ese concepto para poder mostrar que realmente me siento libre al bailar me encanta que lo disfrutes adelante rompela hola 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 te preguntaba cómo te llamaba son los nervios me llamo Facundo Figueroa tengo 27 años soy de la provincia de Tucumán pero vivo en Buenos Aires desde el 2018 que vine a seguir mis sueños bueno sin palabras te miramos te vemos bueno muchas gracias bueno Gracias, Gary. Gracias, Gary. Gracias, Gary. Gracias, Gary. Paco, tengo una pregunta para hacerte. ¿Hiciste una coreo o simplemente saliste a sentir el himno? Simplemente salí a sentir el himno. Eso no improvisas. ¿Sabés qué? Me di cuenta porque yo lo que sentí era que vos estabas sintiendo la música, que estabas en tu trip. Decidí como ser genuino con lo que realmente me estaba pasando hoy, yo sentía y la música, dejar que me atraviese la música, básicamente. Bueno, para mí lo fuiste. Felicitaciones. Muchísimas gracias. No sé con qué me vendrás en la próxima etapa si llegás a quedar, pero sé que naciste para ser artista, sin duda. Por lo menos para bailar el himno. No, no, no. Para lo que él se proponga, él, realmente les digo, si va a pasar, él va a hacer cosas que los va a dejar a todos de boca abierta. Sí, tenés que manejo el cuerpo increíble. Él acá dijo, voy a improvisar. Y si hizo un freestyle con el himno, manejando lo que manejó, prepárense, es lo único que les puedo decir. Felicitaciones por tu talento. ¡Qué bueno! ¡Qué devolución de la parte de Emir! ¡No! Lo mereces, ¿eh? Es hermoso lo que hiciste. Emocionante porque lo mereces. Vení que te vamos a abrazar todos. Te vamos a abrazar. Todo el jurado se va a ir a abrazar ante la emoción. ¡Sos muy capos! ¡Sos muy lindos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por tu tiempo, por mirarme! Te va a mirar todo el mundo ahora. ¡Sos muy valiente! ¡Facu! 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 Impresionante directamente a la semifinal de este bailarín hermoso. Con ganas de expresar lo que le pasa, lo que siente, lo que vive dentro de su historia, de su cuerpo, de su alma. Su corazón se brindó y en el escenario de Got Talent y le valió un botón dorado que lo lleva directamente a la semifinal. ¡Facu! 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 ¡ ¡Ay, qué lindo! Gracias. Puedo entregar lo que siento, entregar mi amor, todo ese amor que siento a partir de mi danza, poder entregarle que sea así de recibido. Y eso se vio y te lo agradecemos. Gracias, yo fundamentalmente. Gracias de corazón. Nos vemos en la semifinal. Nos vemos. ¡Semifinal! Gracias, mi amor. Y así seguimos ahora en esta noche hermosa de Got Talent Argentina.